Lo que van a ver ahora es la manera en que un oficial de policía escolar agredió a un niño de 12 años, lanzándolo de manera muy violenta contra el piso. Esto fue en la escuela secundaria Vance, en Carolina del Norte, y el agente fue suspendido. El alguacil del condado, wow, pidió a la Fiscalía Estatal que inicie una investigación. Padres de familia y funcionarios escolares opinan que no hay justificación para tratar así al niño de sexto grado. Los miembros de la comunidad judía de Jersey City inundaron las calles para darle el último adiós a dos de las víctimas del tiroteo dentro de un supermercado kosher de esa localidad.